Hay que seguir gozando en vivo de este ambiente imponente que le gusta a la gente. El sábado es mío. El sábado es mío. Márchale Ferrarribe, hija. Él nos presenta una nueva propuesta urbana con letra romántica y un género completamente depurado. Su tema, La Jeva Tuya, está pegado en todas las radios. En Pégate y Gana con el Pachá, Chino Montano. Márchale Ferrarribe 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 Márchale Ferrarri Márchale Ferrarri